Identificar las causas que originan el bajo peso en los adultos mayores es primordial, ya que este es un factor de riesgo en esta población. Algunas de las causantes que inciden en este fenómeno son la privación de alimentos, las elecciones, la cantidad servida, así como el estado emocional de la persona. La pérdida de peso en personas adultas mayores es considerada un factor de riesgo porque compromete directamente su bienestar y hay diversas razones, sea porque la persona no está consumiendo cantidad suficiente de alimentos o que sus elecciones alimentarias no son las mejores. Y otro aspecto preocupante es la presencia de una enfermedad y la pérdida de peso asociada a pérdida de apetito. Otro de los factores asociados a la pérdida de peso son los problemas bucodentales. Hay a veces excesiva resequedad, no hay producción de saliva, la masticación se vuelve más difícil, la persona tiende a comer menos. Lo otro, el estado de los dientes naturales, si hay movilidad dental, cuando la persona come y le duele, prefiere no comerlo. La especialista en nutrición recomienda una buena hidratación e incorporar en la dieta de los adultos mayores alimentos ricos en proteínas. Por ejemplo, la combinación de arroz y frijoles o la combinación de arroz y lentejas. Es una buena práctica en proporciones iguales para que haya, digamos, una buena fuente de proteína. Si a eso le arrimamos una pequeña cantidad de alimento de origen animal, mucho mejor, porque los alimentos de origen animal son fuente de minerales y fuente también de proteína de buena calidad. Con respecto a los suplementos alimenticios comerciales, la experta recomienda consultar a un profesional en nutrición, pues un exceso de estos puede provocar daños en el hígado o los riñones.